hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión les voy a dar un tutorial de cómo crecer en youtube cómo conseguir suscriptores todo ese tema de redundancia para ustedes que van empezando en este en este mundo de youtube que van por sus primeros suscriptores quién soy yo bueno pues me presento mi nombre es suite es es el título de mi canal es mi canal en sí y porque yo les vengo a dar estos consejos amigos yo no tengo muchos suscriptores a van apenas vamos por los 6 mil 300 suscriptores pero creo que tengo algunos tips para que tú puedas si tú vas en 200 suscriptores vas a empezar tu canal vas a llegar a los 800 suscriptores con mucho esfuerzo amigos yo les vengo a compartir un poquito mi experiencia lo que yo pienso lo que yo les puedo ofrecer de lo que he vivido en esto de youtube cómo puedes tú conseguir rápido no rápido sino cómo puedes crecer en youtube y gracias a dios ahorita a mí en mi canal más o menos se están suscribiendo entre 30 a 40 personas diario obviamente hay días que no se suscriben muchos 2345 pero normalmente el estándar de mi canal era de 30 a 50 suscriptores diarios o es antes este cuando recién empezaba te platico te platico qué es lo que tienes tú que hacer cuando yo empecé cuando yo empecé en esto de youtube y pues obviamente las personas que tenían 200 300 suscriptores se me hacían eternos porque yo subí a lo mejor ya no están los vídeos en mi canal pero yo subí tres vídeos antes me parece que fueron tres vídeos antes en mi canal que no tuvieron ningún resultado no nadie los vio nada no pasó absolutamente nada en mi canal que cuáles fueron esos tres vídeos subí un vídeo jugando me parece que no va en ese momento yo todavía no conocía y free file pero subí jugando nova no pasó absolutamente nadie creo que no lo vio ninguna persona después subí un vídeo y como creo me parece que fue narrando y no me acuerdo no me acuerdo de que era el vídeo pero narré una información de badaboom me parece que fue de badaboom pero haces un guión de del tema que vas a hablar y lo narras pero lo narras sabiendo explicar sabiendo exponer tú que vas a la escuela y te gusta exponer bueno pues de eso se trata de que de que te lo crean lamentablemente yo hice ese guión y lo narré pero parecía un robot parecía un botsito si tú juegas free fire sabes lo que de que te estoy hablando y parecía un botsito y lo que pasaba era que era pues sonaba así como hola buenas tardes me da mucho gusto hablar con ustedes y saber entonces se escuchaba del nabo se escuchaba muy mal y este cuál es cuál fue la clave lo que me pasó a mí lo que los consejos que yo te puedo dar a ti es que seas tú mismo sé tú mismo es el mejor consejo que te puedo dar sé tú mismo si quieres ser hacer un guión que sea un guión que tú hagas y que lo narres a tu estilo si las personas algo reconocen en esto es el estilo es que tú le estás hablando que tú conectes con él que ellos sientan que tú le estás hablando a esa persona a ti en particular que me estás escuchando esa es la clave sé tú mismo amigo no trates de imitar a nadie más sé tú aunque sientas que eres aburrido aunque sientas que tienes la peor voz del mundo porque fue en mi caso mi caso y dije no es que soy penoso no quiero enseñar mi cara bueno no voy a enseñar mi cara que ahorita me arrepiento no haber enseñado mi cara porque yo si me hubiera gustado enseñar mi cara porque la gente no te va a ver si tú estás bonito estás feo estás chaparro estás alto estás gordo este tienes un diente chueco tiene estás visco la gente te va a ver por lo que le estás ofreciendo no tiene nada que ver con el físico tú que eres penoso no te preocupes ahí hay varios youtubers que no están agraciados físicamente este por ejemplo hay un youtuber que se llama alex go que yo cuando lo empecé a ver y yo me lo imaginaba con la voz un tipo muy diferente a cuando ya sacó su cara era un tipo normal común como nosotros era este no tenía nada extraordinario y aún así la gente no se suscribió de su canal no pasó nada y él sigue teniendo muchísimo éxito así es que no te preocupes tú que vas empezando en esto es nuestro youtube la otra es la voz a mí a mí decía yo bueno que es que tengo una voz horrible y empecé a grabar mi voz y con mucha pena y sigo teniendo la voz horrible pero ya me gusta ya me gusta como como se escucha mi voz y parece que a mi audiencia le agradó mi voz le agradó y las cosas que les digo como se las explico y hay mucha gente tienes que entender que en esta carrera hay mucha gente que te va a tirar y te va a tirar mal pedo y hay mucha gente que te va a apoyar son los famosos haters las personas que te tiran mal pedo o que en un momento fueron tus amigos y al día siguiente y ya son tus enemigos o tus haters bueno si tú piensas que tú no eres un hater bueno a lo mejor estás a un paso de ser un hater como bueno pues a lo mejor ya te cayó mal el youtube y vas a hablar mal de él o vas a comentar ese ya se convierte en un hater pero gracias a dios existen los haters gracias a dios existe la gente que te apoya la gente que no te apoya porque todos los haters tanto los haters como las personas que te apoyan van a ver tu vídeo tienen que ver tu vídeo para criticarte los haters tienen que ver tu vídeo para criticarte y darte tu dislike poner el comentario yo tuve muchos he tenido muchos comentarios de eres el mejor youtuber te quiero mucho este y resolviste mi problema etcétera y hay muchísimos otros que me dicen estás bien para explicar estás bien menso este tú no te preocupes bro mientras sigue existiendo los haters también son vistas para tu canal también son suscriptores que se tienen que suscribir para que les llegue tú y la información de que subiste algún vídeo y también se convierte en vista así es que no te preocupes por los haters no te no te van a hablar mal de ti hasta tu propia familia va a hablar mal de ti hay gente de tu familia que va a hablar mal de ti entonces no te preocupes que los demás hable mal de ti ignora ese tipo de personas que esté obviamente constructivamente si tienen algo bueno que decirte como si la estás cagando o regando en algo pues ya les haces caso y si nada más te tiran por tirarte pues también es muy tonto de tu parte que te pongas a escuchar ese tipo de personas deja que pasen y motívate porque es muy fácil desmotivarte en este en esta plataforma la mayoría que va empezando sabe que para monetizar tus vídeos son mil suscriptores y cuatro mil horas de reproducción no cuatro mil minutos cuatro mil es es cuatro mil horas de reproducción haz la cuenta más o menos cuánto sería y la mayoría quiere llegar a esa meta piensa que llegando a esa meta de los mil suscriptores este ya la va a hacer va a monetizar obviamente si vas a monetizar siempre y cuando mandes tu solicitud a youtube youtube te la acepta dar tarda de un mes hasta tres meses para responder la primera vez pero si te responde la primera vez y es rechazada es rechazado tu canal no puedes monetizar tienes que esperarte no me acuerdo si un mes tres meses o seis meses pero creo que es un mes o tres meses para volver a mandar la segunda la segunda vez tus solicitudes si la rechazan por segunda vez ya es muy difícil que tu canal despegue a aquellos obstáculos una vez que ya eres partner que ya eres youtuber que tienes que hacer bueno pues ahora si viene la batalla por las vistas por los suscriptores por este algunos vídeos se monetizan más que otros ya haré un vídeo de hablando de eso no voy a tocar ese tema ahorita pero el segundo consejo que yo te puedo dar es que hables de algo que le sirva a otra persona no hables algo de ti a nadie le interesa se escucha feo pero a nadie le interesa saber quién eres tú a nadie le interesa saber quién eres tú como a nadie le interesó saber quién era fernan flo quien era luisito comunica quien era este y quien era de donato y lo hay todo ese tipo de personas a nadie le interesó saber quiénes eran ellos hasta ahora que ya están arriba les interesa saber quiénes son esas personas les interesa saber de qué tema van a hablar de qué van a decir pero al principio si tú pones este mi primer vídeo en free fire aquí le va a interesar saber qué te pasó a ti en free fire no no sé tú imagínate una persona en youtube poniéndole el primer vídeo de quién sabe qué persona en free fire quién lo va a ver nadie nadie porque a nadie le interesa a todo el mundo le interesa ver a lo que a los que ya están arriba necesitas crear algo que le sirva a alguien más amigo como una respuesta para alguna pregunta es ahí donde está la clave de mi éxito crear no sé o sea yo quiero dejar afuera a todas esas personas que les fue muy bien solos con un vídeo con pero son muy muy escasos esas personas que les fue bien y con un vídeo que se volvieron virales con una con algún chiste como sergio ramírez como no voy a hablar de otras personas pero esas personas son sus excepción todas las demás personas como nosotros o lo mejor en tu caso puede ser que un vídeo te funcione un vídeo vídeo te pegue pero si estás viendo este este canal este vídeo es porque no te ha funcionado nada entonces mi éxito fue que yo creé una respuesta para una pregunta cuál fue la respuesta digo qué fue lo que yo creé bueno qué puedes hacer tú crear algo mira por ejemplo te puse el ejemplo de que jugando y free fire por primera vez a nadie le interesa ya quedamos en eso bueno pero qué tal si le pones y cómo empezar a jugar en free fire tu primera vez a bueno esa ya es una necesidad debe de haber gente aunque te parezca increíble que todavía tenga la necesidad de saber cómo empezar o cómo creas tu cuenta en free fire cómo hacer este para ganar el primer traje ese es una necesidad de alguien que está pronto es que tú ponte en la mente en la mente ponte a pensar a ver que yo me meto a youtube y hay veces después de ver a mis youtubers favoritos me pongo a buscar algo algún tema como no sé cómo coser mi calcetín al revés para el día siguiente cómo verme bien ante la chica que me está mirando qué sé yo cómo quitarte los granos de la cara tantos temas que tú puedes escoger que son tipo tutoriales no no lo puedes a lo mejor no es que se llame tutoriales pero cuántos vídeos hay de free fire enseñándote a cómo dar un buen hecho a cómo usar la m10 14 cómo usar la mp40 en free fire hay otros tutoriales de este cómo descargar algún alguna aplicación tú crea una necesidad por ejemplo si eres si tú vas a empezar tu canal de belleza a bueno cómo voy a delinear no sé qué parte de la ceja y cómo me voy a depilar las la ceja cómo voy a levantar las pestañas y cómo ponerse un pupilente o sea crea una respuesta para alguien que está preguntando algo esa es la clave amigo esa es la clave de que tú crees una respuesta cuál es la respuesta que creo fernan flo bueno había gente que le interesaba ver a un tipo y jugando en su momento y fue un crack fue un crack fernan flo que ahora ahora hoy en día se desapareció sigue vigente pero ya realmente quien lo hizo grande se olvidó de quien lo hizo grande quien hizo grande por youtube todos quieren en el mundo hace cinco minutos hace cinco minutos Ay, se mató sola ¿Viste? No la dejé que se moviera No, mames ¿Viste? Es que puso a miras Se puso a miras y se quiso echar a correr Y me puse ahí Y me puso Y yo se vi Y me decía No sé qué se eliminó Y ella como de Quedé como una tonta Se van por el dinero Pero en realidad se van olvidando Si no fuera que se desaparece Fernanfloo No conocemos a Donato No conocemos a Antronix No conocemos a Bombsniper No conocemos a todas esas personas Que salieron después de que Fernanfloo se fue ¿Por qué? Porque dejó vacío el lugar Lo mismo le pasó a Juega Germán Y tantas cosas Pero tú que vienes a este tutorial Son los consejos que yo te puedo dar Tú puedes ver en mi canal Y te lo voy a dejar aquí Este, en la imagen Que los videos que a mí me jalan Son tutoriales ¿Por qué? Porque les doy respuesta A algunas preguntas de las personas Pero si yo subo un video jugando Free Fire Lo ven 200 personas Yo no digo que no te van a ver 200 personas Pero si tú quieres crecer Realmente yo comparando Cuando subo un gameplay De Free Fire Pues nadie lo ve Pero si yo subo un bug Tiene más vistas Si yo subo un tutorial Que mi tutorial más famoso Tú lo puedes ver en mi canal Es este Cómo quitar el lag de Free Fire Fue lo que despegó la bomba Que detonó Olvídate Que tú estás buscando Que qué miniaturas poner Obviamente las miniaturas Son muy válidas Pero las etiquetas Amigo Los dos videos más virales Que tengo No tienen una sola etiqueta No tiene nada que ver La etiqueta Todos esos youtubers Mi respeto Es para que te enseñen Eso de las etiquetas A mí Hasta el día de hoy Las etiquetas No me han funcionado Las etiquetas Pasan a segundo término Realmente Ninguno de mis videos El primer video Que se me hizo Viral Fue cómo quitar Cómo compartir datos Donde fue un ilimitado Que hasta la fecha Si tiene 150 mil vistas Ese Saben cómo se me ocurrió Estaba yo en el baño Literalmente Estaba yo en el baño Y dije Ah caray Pues Yo no sabía Cómo hacer esto Yo no sabía Cómo compartir Esos datos Bueno Ya sé cómo compartirlos Pues se lo voy Voy a hacer un video Porque debe de haber gente Que todavía no sabe Amigo Ya tiene 6 meses Que cree ese video 7 meses Y hasta el día de hoy Sigue teniendo Arriba de mil Vistas diarias Mil vistas diarias Todos los días Tiene mil vistas diarias Ese video Porque es una necesidad Que no se termina Porque sigue habiendo gente Aunque tú creas Dices tú Ay ¿Quién no va a saber eso? Bueno Pues hay gente Que no lo sabe Así como tú no sabes A lo mejor Cómo cambiarle el pañal A un niño O cómo trabajar Como los papás De 8 de la mañana A 8 de la noche Eso no lo sabes Bueno Hay gente que no sabe Esa información Que tú sabes Algo que tú sabes Ahí Que dices Bueno Hay un canal De un cuate Este De una persona Que Hasta lo hace Como si fuera Menso Al propósito De que te enseña Cómo decir Hola Correctamente Y empieza el video Bueno Pues así El video Cómo decir Hola Correctamente Pues Es Hola O sea Y tiene muchísimas vistas Pero el cuate Yo sé que Muchos lo hacen Por meme Por mame De irlo a ver Pero en realidad Al principio Alguien debió haber buscado Ese video Muchas personas Debían haber buscado Oye Imagínate tú preguntando A lo mejor Que le vas a decir A una chica No sabes Cómo acercarte A la chica Bueno Hay gente Que a lo mejor Te enseña Cómo acercarte A esa chica Es una respuesta A una pregunta Es que yo soy Tímido Yo no sé Cómo acercarme A una chica Bueno Debe de haber gente Que te enseñe Mira amigo Tú tienes que ser Seguro de ti mismo Y aunque te parezca Muy tonto Alguien Más ocupa De eso Que tú sabes Si tú sabes Cómo cambiar Las agujetas Ponerlas De una forma Chingona Bueno Hay gente Que está buscando A lo mejor Ese tutorial Tú no sabes Qué es lo que La gente está buscando Pero Mi consejo Es Mi segundo consejo Es que crees Un video De respuesta A alguna pregunta Que creas Que la gente Se haga Si Cualquier cosa Amigo Cómo instalar Free Fire Cómo desinstalar Free Fire Realmente Te parecerá increíble Yo siempre he dicho Yo siempre he dicho Que soy Yo soy de ese tipo De personas Que si voy pasando Por un lado Y veo No sé Veo mesas Y Y no hay un letrero Que diga Micheladas O que diga Comida Yo soy Tan tonto De no saber Qué venden ahí Porque yo No vi Número Un letrero No vi Algo Que me dijera Qué es eso Y no voy a preguntar Por pena No Entonces Por eso Tú vas en la calle Y ves muchos letreros Porque la gente No es adivina Amigo La gente no sabe Quién eres tú Tú eres un completo El día de mañana Que tengas Mil vistas Un millón De seguidores Y Estamos hablando De otra cosa Ya creaste Una necesidad De la gente De ti Entonces Ya al crear Una necesidad De la gente De ti Si subes Vídeos jugando Free Fire Si subes Vídeos jugando Minecraft GTA 5 Lo va a ver La gente Porque la gente Ya creaste Una necesidad De ti No del juego Sino de ti Y del juego Tú vas a ver A Yair 17 ¿Por qué? Por la necesidad Que tienes de verlo Porque ese cuate Es un cuate Fuera de serie Es un cuate Que grita Que hace Sus mames Sus memes Que son muy virales De Hey morro Quieres Ya sabes que Este Y Y Y hace La otra frase Que dice Digo 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 ¿Qué? O sea Si se volvieron Muy muy virales Porque ese cuate Lo que él vende Es Autenticidad Es él A ti te llamó La atención Por Por como es él Bueno A lo mejor Como eres tú A mucha gente Le va a llamar la atención Pero como van a ver Tus videos Si tú le subes Un video jugando Un video Como Este Yo en la casa Sin hacer nada Pues a quien le interesa Si estás haciendo Nocos Mejor yo en la casa En Como arreglar Una puerta O Como despintar Una pared Es una necesidad Tú Escogerás Tu camino Pero Si sigues subiendo Videos Porque a lo mejor En tu canal Tienes 300 Suscriptores Y tienes Como 20 O 30 Videos Jugando Free Fire Y nadie lo ve Es porque a nadie le interesa Verte jugar Free Fire No hay una necesidad Y disculpen que se escucha Si pero ya está lloviendo Está lloviendo bien fuerte Pero No hay una necesidad De la gente De verte a ti Porque no eres conocido Amigo Eso es todo Lo que yo te puedo enseñar En este video Creo que ya me extendí Un poquito A ver si voy a recortar Algunas partes Porque va a quedar un poco largo Si es Más o menos Es de tips Consejos En donde tú puedes crecer En youtube Como le puedes hacer El video Que a mi me despegó Y lo reconozco Es como quitar El lag de Free Fire Fue una necesidad Y yo lo creé Después de haber hecho Un video Fíjense Hice un video Primero No me acuerdo Como se llama el video Que le puse mucho esfuerzo Lo edite Lo grabé La voz aparte Baje aplicación Memes Hice Wow Bien elaborado ese video Y ese video Se quedó con 300 vistas Y después Que terminé de hacer ese video Me fui a acostar Empecé a ver la tele Y de repente Se me ocurrió ese video De como quitar el lag De Free Fire Dije Ah caray Pues si yo no lo sabía Debe de haber gente Aunque tú lo sepas Si creas que los demás Lo saben Hay gente que no lo sabe Amigo Me fui Me paré de la cama En friega Me vine Prendí el celular Empecé a grabarlo Todavía no tenía micrófono Me parece O ya tenía micrófono Creo que ya tenía Porque yo cuando llegué A los primeros 200 suscriptores Yo ya me sentía youtuber Y yo dije No hombre Yo con estos 200 suscriptores La voy a armar Y no sé qué Bueno Me vine a grabar Grabé el video Tiene la peor edición Del mundo No lo edite casi Es más Creo que no tiene Ni intro Amigo Lo subí En dos horas No lo había visto Una sola persona Tres horas En una sola persona Me fui a dormir Y wow Increíble Me llega un mensaje Como a la una de la mañana De YouTube Que dice Usted acaba de crear Un video viral Y yo ¿Qué? ¿Cómo? Tres mensajes Me mandó YouTube Que me quedé de a seis Fui a ver el video Amigos Ya llevaba Cinco mil vistas Ese video Ya llevaba Cinco mil vistas Y yo No puede ser Imagínense Empezó La cantidad De suscriptores A subir De que se suscribía Uno Al otro día Nadie Después otro Dos Nadie A cincuenta Cien Suscriptores Ciento cincuenta Suscriptores Es más Tú que estás viendo Este video Muy probablemente Fuiste a ver mi video Ese que Del que te estoy hablando Bueno Ese me hizo Ese video Me hizo Lo que soy ahora Junto con el otro De cómo compartir datos De un ephone ilimitado Y voy por más Porque yo Yo entendí Yo entendí Y le provee No tiene nada de malo Que le pruebes Porque yo le provee Subiendo videos Jugando La gente no me quiere ver jugar Es la verdad No me quiere ver jugar Me quiere Haciendo tutoriales Es como me conoció Es como se sienten a gusto Pues es lo que les voy a dar Amigos Tutoriales Así es que Creé Si tú me quieres ver jugar Si eres de esas De esas personas Que si me quiere ver jugar Creé un canal secundario Que se llama Suite36 Te pido por favor Que pases por allá Y te suscribas Aquí abajo En la cajita De información Te voy a dejar El link directo De mi canal Se llama Suite36 En ese Voy a Este Voy a subir Todos los videos De gameplay De todo tipo De gameplay De GTA V De Free Fire No me voy a encasillar En un solo video Voy a jugar De todo Hasta De lo que no Ya nada más Estoy esperando Que me llegue La compu Y Este Y empezar A subir Muchos videos Allá Pero si tú Quieres Este Verme Pásate para allá Pero tampoco Te desuscribas De aquí Para seguir Informándote De todos los Tutoriales Que yo traiga Amigo Pues ya terminamos El El video Creo que Ya me extendí Muchísimo Ya te di Muchos tips Más bien Parece esto Que me puse A contarte Una historia Pero fue Una historia Bonita De Como que Como está creciendo Mi canal Yo abrí Mi canal En diciembre Amigos Y no subí El video Me parece Hasta Enero Y en enero Al día de hoy Tengo 6300 Suscriptores Hay otras personas Que ya llegaron Más arriba Que yo Pero también Hay muchísimas Otras Que se quedaron Con 200 O 300 Suscriptores Así es que Yo te paso El dato Amigo Ten Fe A tus Corazonadas A lo que tú Piensas A lo que tú Crees Tenle fe No le tengas Miedo Si tienes Una idea Hazla No importa Que nadie Lo vea No importa Que quiebres No importa Nada Amigo Es mejor Quedarse Con un No lo logré A que te quedes Con la duda A que te quedes Con la gana Con las ganas De hacer algo Y es como Yo hago Mi vida No me voy a quedar Yo con ganas De hacer nada En este mundo Ay Si te preguntas Si mi canal Es Soy 36 Porque Tengo 36 años No amigo No tengo 36 años Lamento De decepcionarte Es 36 Porque es mi número Favorito Es con lo que yo Juego Básquetbol Así es que Pues sin más Por el momento Nos vemos En un próximo video Muchas gracias Por ver mi video Te invito A que te suscribas A mi canal Le des like Si te gustó Le des dislike Si no te gustó Lo que tú quieras Aquí es libre De hacer lo que quieras Deja tu comentario Y voy a hacer Y voy a hacer También un video De saludando Así es que Ponme un comentario Si tú quieres Si tú llegaste Hasta esta parte De video Y ponle Yo quiero Que me saludes Bueno Recuerda Yo soy Sweet Nos vemos En la próxima Bye Bye